Bienvenidos, profesores y profesoras, al video instructivo que le ayudará a inscribirse en el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2024, que también determina la relación de postulantes habilitados para la contratación docente de los años 2025 y 2026. Ingrese al aplicativo de inscripción a través del siguiente enlace. Digite el número de su documento de identidad, su contraseña y el código de la imagen que corresponda. Haga clic en Ingresar. El aplicativo le solicitará que confirme o registre el departamento, la provincia y el distrito de su residencia. Haga clic en Guardar. Seguidamente se le informará que sus datos se han guardado correctamente. Haga clic en Aceptar para visualizar el formulario de inscripción. Lea cuidadosamente y complete los datos requeridos. En la sección Datos del postulante, verifique que sus datos personales son correctos. Luego, seleccione su país de nacimiento. Encontrará a Perú como primera opción. Seleccione su lengua materna y señale si tiene algún requerimiento de apoyo por discapacidad para la prueba nacional. Si la requiere, complete la información solicitada. Si no, continúe con los datos de postulación. En esta sección, ingrese los datos que determinan su grupo de inscripción, eligiendo la modalidad en la que desea postular y luego el nivel, ciclo o programa. De acuerdo a esta última selección, se habilitará el área o especialidad para que elija el que le corresponda. Recuerde que solo puede registrarse en un grupo de inscripción. Seguidamente, seleccione la región y la DRE o UGEL donde desea ser nombrado. Esta selección también será considerada para su evaluación en la etapa descentralizada, una vez que supere la etapa nacional. A continuación, elija la sede en la que desea se le asigne un local de evaluación para rendir la prueba nacional. Esta región puede ser distinta a la región donde se encuentra la DRE o UGEL elegida para ser nombrado. Seguidamente, visualizará la declaración jurada de su inscripción. Lea atentamente cada punto y haga clic en cada casilla en señal de conformidad. Como información adicional, se le va a consultar si su título profesional pedagógico proviene de un instituto, escuela o universidad. Al responder que sí, se le preguntará si estudió en el Perú. Le pedirán el nombre de la institución y datos de su ubicación. De no encontrar el nombre de su institución, seleccione Otros para escribirlo. En el caso de que no ha estudiado en el Perú, tendrá que escribir el nombre de la institución y seleccionar el país donde se ubica. También señale sus años de experiencia como docente de aula, ya sea en el sector público o privado. En caso no cuente con experiencia, seleccione la opción Sin experiencia. Seguidamente, responda a través de qué medio se enteró de la convocatoria para este concurso. Finalmente, lea la autorización para el tratamiento de sus datos personales, haga clic en la casilla en señal de conformidad y luego en Guardar para acreditar su inscripción al concurso. El aplicativo le mostrará un mensaje consultándole si está seguro de guardar los datos. En caso de estarlo, seleccione la opción Sí. El aplicativo le confirmará que los datos se guardaron correctamente. Al hacer clic en Aceptar, aparecerá una consulta sobre su interés de participar en el programa de actualización docente en conocimientos pedagógicos y disciplinares que se realizará por la plataforma CIFOTS. Haga clic donde corresponda para que el aplicativo registre su interés. Finalmente, usted podrá visualizar su constancia de inscripción. Verifique que sus datos sean los correctos. Puede descargarla haciendo clic en el botón Descargar constancia de inscripción para confirmar que usted se encuentra inscrito en el concurso. Esta misma constancia será enviada a su correo electrónico de contacto registrado en su perfil de usuario. ¡Listo! Usted ya puede inscribirse en el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2024. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. ¡Hasta pronto! ¡Ministerio de Educación! ¡Ponle punche y ganamos todos Perú! ¡Gobierno del Perú!